¿Imaginaban un año tan dramático respecto del agua? ¿Estaba en algún punto previsto? No. Honestamente, si vos me preguntás cuando iniciamos la gestión, diciembre del 2015, si el tema del agua estaba dentro del coche de la agenda, yo te digo que no. Lo que pasa es que a poco tiempo de andar empezamos a tener problemas. No inicialmente nosotros, Rivadavia, Villegas, recordarán el tema de la rotura del Camino del Meridiano con una entrada muy grande de agua, conflicto entre la policía de La Pampa, la provincia de Buenos Aires, el acompañamiento de parte nuestra con el intendente Javier Reynoso de Rivadavia, porque era una situación que sabíamos que cuando le pasa algo a América después nos pasa a nosotros, porque el agua escurre naturalmente por ahí. Bueno, así que ese fue el primer encontronazo con la realidad, entre las ideas, los proyectos, las ilusiones de un nuevo gobierno, a la realidad dura de gestionar el día a día con los problemas que se te van presentando. O sea, podríamos decirlo un poco a los cachetazos, es decir, lo cotidiano te gana y tenés que cambiar la agenda rápidamente para ir resolviendo el día a día. Y en eso estamos, porque dijimos, bueno, ahora nos va a dar respiro. Se acomodó el río Quinto y empezamos con el problema de las lluvias, el agua de escurrimiento del sur de Córdoba, el problema de Villegas, Semana Santa del 2017 con algún problemita y después todo lo que venimos viviendo desde allá hasta ahora. ¿Cómo fue el conflicto con el canal construido ilegalmente o clandestinamente Endero? ¿Cómo comenzó y en qué situación se encuentra? Empezó, como empieza muchas veces esto, un llamado de alguien que dice, mira, hay algo que no parece que esté bien, que está moviendo tierra en una calle. Por supuesto, los productores tienen una sensibilidad especial, son los ojos de ellos mismos los que están mirando la situación. Fuimos a ver el problema. Y que conocen, ¿no? Y que conocen y ya saben, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver. ¿Cuáles son esos movimientos? Porque uno dice, bueno, puedo ver movimientos de tierra y yo sigo, quizás. Exactamente, alguna pequeña picardía. Bueno, fuimos a revisar el lugar, hubo alguna cosa que no nos cerraba del todo, esto fue hace más o menos un mes. Y nos mantuvimos a la expectativa hasta que finalmente, después de eso que parecía un movimiento inocente de tierra, terminó siendo una comunicación de un bajo hacia la calle que se transformó de calle en canal. Bueno, nosotros después podemos abundar cuál es nuestra visión respecto a cómo se maneja este tema después de esta experiencia desde un año y medio de cómo debería ser. Hicimos la denuncia en Fiscalía diciendo que eso perjudicaba a nuestro distrito y que Fiscalía interviniera de la manera más conveniente. ¿Por qué los complicaba? Para aquel que no conoce el conflicto, que se está notificando ahora del propio conflicto, ¿en qué se ven perjudicados? Producto de ese canal que se empieza a... Ese canal básicamente lo que terminaba produciendo era un corte en una ruta que es provincial de tierra, que se llama la Ruta del Cereal, parte asfaltada, pero ahí es de tierra, y que incomunicaba una localidad, un paraje rural que se llama Trongé. En esa línea de la Ruta del Cereal está Garré, que es una ciudad que comparte Trenguelauc en Conguaminí, calle por medio, Trongé, Jirodías, Salazar. El tramo de Salazar para adelante está asfaltado, pero esa parte está entre tierra. ¿Qué pasaba con eso? Si ese camino se corta, que de hecho estuvo cortado, quedaba incomunicado Trongé. De hecho, hubo evacuaciones de personas de Trongé producto del corte de esa ruta. Para restituir ese corte, nosotros tuvimos que hacer el municipio de Trenguelauc una inversión de su propio presupuesto, que invertimos alrededor de 2 millones de pesos para poder restituir esa transitabilidad por ese camino. Ese agua estaba nuevamente amenazando ese corte y dejando incomunicado a Trongé. El criterio siempre fue básicamente respetar los cascos urbanos, en segundo lugar garantizar la transitabilidad de los caminos y sobre todo puede ser las escuelas rurales para que puedan seguir dando clases, y luego el tema productivo de los campos. Entonces ahí había una amenaza de corte y eso fue lo que nosotros denunciamos. Y básicamente lo que pedimos es que las cosas se mantengan dentro de los carriles institucionales. Lo repito en todos los medios y ya casi es como un cliché. Esto es ir a jugar un partido de fútbol sin árbitro. El árbitro de estas situaciones es hidráulica de la provincia. Entonces es hidráulica el que tiene que decir qué sí, qué no, cuándo, cómo, de qué tamaño, qué alcantarilla, no alcantarilla. Entonces tratemos de evitar todo lo que es la acción de la mano propia, del que le parece que resuelve haciendo una zanja, poniendo un canalcito que parece inocente, una alcantarilla que le va a hacer al otro. Pero hay que tratar de evitar eso porque hay una larga historia de desencuentros en la provincia de Buenos Aires entre distritos, entre productores, productos del agua. Hay como una memoria social que ya tenemos dos grandes inundaciones, esta es la tercera, y donde ya uno aprende de los errores, de lo que vivió o de lo que aprendió relato de otros intendentes, de otras situaciones. Entonces uno debe aprender para no volver a caer en esos viejos problemas que ya hemos tenido. Y hemos tratado de hacer esto desde el inicio de la gestión, tratando de tener relaciones cordiales, todos los intendentes, Villegas, Tejedor, América, Trenquelauken, y con una particularidad en el caso nuestro de que tenemos problemas con el agua no solo, al comienzo, como te dije, de América, también hemos tenido y tenemos problemas con el distrito vecino de Pellegrini, con agua que viene ingresando desde La Pampa también, y ahora en la parte sur del distrito con Derogu, Aminí y demás. Creo que hay que apelar a la racionalidad, al diálogo y a mantener las cosas dentro de los carriles institucionales.